Hola, soy Manuel Dele, Mr. Supranational Spain 2022, y esto es mi front of ground up. Basándome en los pilares de lo que ha sido mi candidatura desde que participé en el certamen nacional, me di cuenta que solo tenía que mirarme a mí mismo. Ella es Joen Dele, ella es mi madre, y esta es su vida. Siempre tuve claro que querría aprovechar esta oportunidad para realizar algo atemporal, algo que dure para siempre, es decir, que no acabe cuando cuelgue la banda. Todo lo que he conseguido en mi vida ha sido gracias a ella, lo que soy, lo que tengo, y lo que transmitiré a mis futuros hijos. Ella es mi ejemplo, y no se me ocurre mejor oportunidad que esta para ayudar a quienes necesiten un referente en cualquier momento de su vida. Aprovecho este front of ground up para mostraros que si ella sola pudo, todos podemos. Esto no caduca, los ejemplos siempre perduran. Originaria del Congo, mi madre llegó a España junto a mi padre en 1994 para empezar una nueva vida. Ese mismo año nació mi hermano mayor, Cristian, y a los dos años nací yo. Ese cambio fue muy duro para ella. Cuando empezó a trabajar, lo hizo como camarera de habitaciones. Un trabajo muy duro para alguien recién llegado a España en esos años. En la primera casa en la que trabajó, no fue muy bien aceptada, recibiendo muchos desplantes y faltas de respeto. Meses después, siguió como asistenta. Esta vez en otra casa, y con una familia totalmente diferente. En esa familia era una más. Mi madre me comentó que los dueños de la casa trabajaban de profesores en el extranjero. Y ahí vio la gran diferencia entre una familia, que vio mundo y otra que no. El trato fue espectacular, incluso le regalaba juguetes para nosotros. Fue aprendiendo cosas nuevas, mejorando su idioma, y la situación de la familia, conforme pasaban los años, fue mejorando. En este momento, cuando todo iba bien, su matrimonio es el que empezó a tambalear. Sufrió malos tratos y mi padre siempre estaba ausente. Finalmente, tras años sufriendo de esta manera, quiso acabar con esto y decidió divorciarse. Esa situación para nosotros fue durísima, ya que el divorcio vino al mismo tiempo que la crisis económica que sufrió España en esos años. Trabajaba muchas horas, habiendo días que no llegaba a verla. Toda mi familia, incluyendo la que está en África, dependíamos de mi madre. Mi hermano y yo tuvimos que aprender muchas cosas a temprana edad para ayudar a mi madre con la casa y con mi hermano pequeño. Pero poco a poco, todo ese esfuerzo se vio recompensado con los títulos que obtuvimos cada uno. Ella en lo profesional también consiguió mejorar, hasta conseguir un alto cargo en su empresa. Y ella es feliz con sus tres hijos ya crecidos, hablando un español fluido y encantada con España. Así que sin duda, cada vez que lo he pasado mal en la vida, recuerdo lo que mi madre ha vivido y eso me da fuerzas para seguir adelante. Gracias. Gracias.